Con la participación de los diversos organismos de seguridad del Estado y en el marco de la ejecución de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, este miércoles 24 de septiembre se realizó la inutilización de 133 armas en el municipio libertador del Estado de Mérida. En esta oportunidad son 133 armas de fuego que van a ser inutilizadas en acto público, de las cuales 89 fueron incautadas por la policía estadal, 12 por la Guardia Nacional Bolivariana, 25 por el 6 CPC y 7 por la Policía Municipal de Campo Elías. Mérida es un Estado que ya ha aportado o ha sacado de circulación en lo que va de años, este es el segundo acto, más de 300 armas de fuego, las cuales ya fueron inutilizadas y parte de ellas ya han sido destruidas en el acto del día de ayer. Continuaremos haciendo este tipo de operativos con la participación protagónica del colectivo, para que ellos mismos sean quienes inutilicen el arma, den fe de que estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar y buscar una Mérida segura y todo un territorio de paz. Durante las recientes guarimbas en manos de grupos fascistas que afectaron a la población merideña en los inicios de este año, se evidenció la posesión de armamento para amedrentar y asesinar a camaradas como la compañera Gisela Rubilar en el sector de Piedeltiro en Mérida. Se buscará armamentos en estas zonas. Durante esos meses vivimos el caos acá en la Ciudad de Mérida, heridos, muchos policías heridos, guardias nacionales muertos, personas del pueblo también heridas y muertas en estos sucesos, y sí, bueno, el llamado es a la búsqueda del armamento en donde esté, realmente no creemos que sea únicamente en nuestro barrio donde está la criminalidad, la criminalidad se viste también de cuello blanco, y por eso debemos sincerarnos y salir en la búsqueda de todos esos delincuentes, en la incontración de todas esas zonas y hacer el llamado a todos aquellos que de una u otra forma voluntariamente quieran presentarse en cualquier organismo de seguridad del Estado, en la Fiscalía del Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, en cualquier organismo, a manifestar voluntariamente su deseo de entregar su arma de fuego. Bueno, bienvenido sea, este es un plan que se está llevando a cabo solamente en búsqueda de la paz, de la tranquilidad, del sosiego de la población y que podamos vivir tranquilamente en nuestro país. ¡Gracias!